Hola, hola, todo listo, estamos en línea acá con el asistente. Bueno, siempre me preguntan muchas cosas sobre Alemania y como siempre dije voy a hacer 10 cosas, 10 costumbres que tienen los alemanes si algún día vienes acá o simplemente también te pueden servir para tu vida diaria. Yo creo que eso es mejor saberlo y usarlo, pero si vienes a Alemania es prácticamente una obligación. Número uno, cuando entras a un restaurante normalmente tú tienes que esperar, ¿no? Porque nosotros tenemos la costumbre, estamos al restaurante, vemos un sitio así y nos sentamos. Acá no, acá tú tienes que esperar que el mozo te dé el sitio porque tú no sabes si está reservado y queda como que poco elegante. Entonces tú esperas y el mozo te dice un momento, hay veces, depende también del restaurante que hasta cola hacen para poder entrar y tú no puedes ir directo a sentarte a la mesa que tú quieres. Entonces lo tengo acá apuntado, ese es el número uno y tampoco puedes llevar agua o tu Coca-Cola. Porque en un restaurante más o menos una Coca-Cola, un agua te cuesta 5 euros. Entonces uno dice, no, mejor me compro mi gaseosita ahí en la esquina que me cuesta 30 céntimos. Entonces tú traes tu Coca-Cola, la pones acá, eso es, olvídate. De mal gusto, de mala educación y prácticamente está prohibido. O sea, te lo van a ver y te van a decir, no, entonces después, por ejemplo, hay una costumbre que ellos te dejan, oye, igual apareció de la nada, el tecito que más me gusta, el té del África, que siempre me olvido el nombre, ¿cómo se llama? Ah, de la India, perdón. El de África es el chivo. Y bueno, entonces tú no puedes tener el agua, la Coca-Cola, llegado el caso ya, ok, la tienes en tu cartera o abajo de la mesa, pero es de pésimo gusto, te digo, porque nosotros lo vemos como la cosa más normal, vamos a un sitio y mi agüita, ¿no? Pero no puedes hacerlo y las cosas, si tú te vas a quedar conversando, normalmente el mozo te va a dejar tus tazas, tú no le puedes decir al mozo, ay, señor, llévese todo porque ya terminé de comer. No, cuando están las cosas en la mesa significa que te vas a quedar, que no te vas a ir. Si tú dices que se vaya y te lleve todas las cosas, eso quiere decir, me estoy yendo y va a venir otra persona pidiendo la mesa, porque ya ve que no tienes nada encima de la mesa, ¿ok? Los vasos. Los vasos quedan, ¿no? Al último, sí. Ok, ese es el número uno. Son bus. En el bus tú en la calle no vas a estar haciendo así, porque el bus tiene su paradero. Yo te hablo por nuestras costumbres mayormente latinas. Yo he estado en Argentina y en Argentina no esperan la parada, se llama, hacen su cola ordenadamente, pero yo te hablo de, por lo menos, de lo que yo he vivido en el Perú y en otros países, normalmente uno hace esto para que pare el bus. Acá no, acá tienes tú la parada, el bus Estela, ¿no? Donde esperas al bus y no necesitas hacerle ninguna señal para parar, ni hacerle así que te espere. No, son tipo robots. Ellos dejan que tú subas, entres y chao, ¿no? Una vez te digo, porque a mí me pasó, el bus estaba yendo, ya, le toqué la puerta para que me abra, ¿no? Menos mal que el señor era creo que italiano, entonces me dijo, esto acá no se hace, pero yo sé que tú eres latina, entonces sé que es una costumbre, los italianos somos parecidos, así que, vela, sube, y me hizo subir, pero un alemán no te hace subir, cerró la puerta, cerró la puerta, pero se me salió lo latino, ¿no? de, ay, sube, 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 y ya me abrió la puerta porque se dio cuenta, ¿no? Y en el paradero, si tú ves que ya está yéndose, ya no puedes hacerle señales, ni pararte en el medio de la pista, no, ellos cierran la puerta y se van. Ahora, un consejo, cuando tú pagues el boleto, normalmente, si es 1.60, paga 1.60, para ellos es muy cómodo, para ellos es una forma de ser comprensivo, porque imagínate, es un chofer, cobrador, entonces él, si le das dos, tiene que sacar 40, dejar de manejar, se distrae. Tampoco le hables, no le puedes hablar a un chofer de un bus, él está súper ocupadísimo manejando, hay incluso letreros que dicen, por favor, no hablar con el chofer. Normalmente la subida es por delante, la bajada es por detrás, si ves que dice stop, es porque ya alguien tocó el timbre, si tocas el timbre, una que no va a sonar y otra que por gusto vas a tocar, porque lo vas a estresar al hombre tocando el timbre, ¿no? Entonces simplemente si tú ves que dice stop, es porque ya puedes bajar, ¿no? Normalmente en todos los paraderos para, haya o no haya gente, tiene esa costumbre. Entonces ese es un consejo, cuando tú subas a un bus, tampoco puedes comer en el bus, tampoco puedes hablar por teléfono alto, ni conversar alto, ni poner tu radio, tu música, ni gritar, entonces todo paz, amor y tranquilidad en un bus. Tocar, no puedes tocar nada, no puedes tocar un perro, no puedes tocar un niñito, no puedes tocar el carro de una persona, no puedes tocar la ropa, la fruta, porque normalmente si tú tocas algo es porque es tu propiedad, ¿sí? Yo te digo, la semana pasada me fui con un amigo, me dice, ¿ah, vas a probarnos ropa? Y yo, bueno, pero vas a comprar, ¿no? Porque, no, pero, o sea, quiero probarme, quiero saber los precios y después vengo con la plata y ya lo compro directamente que ya no voy a tener tiempo la próxima semana. Y se empezó a probar todo fuera del probador. ¡Ay, esta casaca me gusta! ¡Ay, este pantalón! Y se probaba todo fuera del probador. Entonces se acerca el de la tienda y le dice, perdón, ¿necesitas algo? No, gracias, estoy probando. Entonces ya te ven con otra cara, ¿no? Entonces estás, en una palabra, manoseando las cosas. Él no sabe si tú te acabas de comer un helado, si te acabas de sonar la nariz y estás agarrando las cosas. Entonces no puedes tocar. ¡Ay, qué lindo el perrito! ¡Ay, chiquito! ¡Ay, mira! No, no puedes tocar nada, lamentablemente es así. Como te repito, son costumbres y yo creo que también lo puedes aplicar en tu país, porque a veces, tú no sabes, a mí me ha pasado. Yo una vez cuando era chica, toqué el perro de mi amiga en su casa y le hago así en la oreja y yo no sabía, el perro tenía una herida en la oreja. Y el perro me mordió, no te imaginas. Acá está la huella, mira. Me quedó, y acá. Me mordió horrible, me tuvieron que hacer puntos. Fue terrible por tocar a un perro. Entonces eso creo que es para aplicarlo en cualquier lugar, porque tú no sabes si ese perro tiene una herida o tú no sabes si al dueño del perro no le gusta que lo toquen. O el perro cuando lo tocan muerde, o sea, es... Tampoco, eso es pecado. También lo hice una vez, dejaron un perrito ahí en la casa y le dije, un pancito negro, ¿no? El dueño casi me mata. Después le tuvimos que dar agua, porque habían pasado tres horas y dije, debe estar con sed, a escondidas del dueño. Porque dije, debe estar con sed, ¿no? Pero acá el tocar es algo... Incluso cuando yo saludo, ya me tuve que acostumbrar, pues, a dar la mano. ¡Ay, mamá! Besito por todas las... No. Le tengo que dar la mano a la persona. Incluso esperar si te da la mano. A veces ni la mano te dan, ¿ah? Son así, distantes. Fotos. Es algo que yo lo aprendí cuando lo conocí al bebé. Que no le gustaba, que le tomé fotos y uno piensa, pues, ah, ¿qué esconderá, no? Se verá metiendo aquí, que lo ponga en el Facebook para que nadie lo vea. Es una cosa, no sé por qué, no le gustan las fotos, no le gustan los videos. No, hasta ahora no lo entiendo. Para tú hacer una foto a un niño, a un perro, a una persona, a tu novio, a tu suegra, tienes que pedir permiso. No sé si viste la semana pasada, mi amiga Yuta le quiso tomar una foto a su esposo. Tienen 30 años de casado y él se molestó. Ella tiene primero que preguntarle, ¿te tomo una foto? Y le puede decir, sí, claro, está bonito el sitio. O te puede decir, no. No, les gusta que les tomen fotos. Acuérdate, no puedes tomar fotos ni estar mirando a la gente. Ah, mira, nosotros tenemos esa costumbre, ¿no? Oye, yo también la tengo a veces. ¿Ha visto esa gorda? ¿Ha visto esa chica? Oh, mira los zapatos. Entonces, no puedes mirar a una persona. Tú miras a una persona y esa persona va a voltear y te va a mirar. Y hasta te puede preguntar, perdón, ¿deseas algo? Este tipo de conversación aquí no existe. Yo estoy dando los consejos para los latinos. Para las personas que vienen a visitar Alemania y no conocen las costumbres. Para nosotros puede ser algo muy normal tomar una foto. Al contrario, uy, a mí me dice foto y... Un pozo me río. Ah, uh, me encantan las fotos. Pero acá tú dices foto y me parece que le estuvieras poniendo una pistola. Le cambia la cara totalmente. No les gustan las fotos. No les gustan los videos. Yo te conté una historia de una amiga que yo le estaba tomando una foto y... Me dice, tú pones esta foto en una red social y te llamo a la policía. Yo, ay, que... Ay, no, te estoy hablando en serio. Yo, oh, no les gustan las fotos. Acuérdate de eso. Ya he hecho varios videos. Para las que no saben mucho, acá la basura tiene colores, tiene tachos especiales, tiene bolsas especiales, tiene lugares especiales. Normalmente debajo de cada edificio hay una puerta donde pones los restos. Hay basura para los restos de verduras, de frutas, etc. Hay una basura especial, creo que es solamente los martes, que viene a recoger solo cartón. O sea, es una cosa increíble el respeto por la basura. Tú vas a todos los supermercados y la mayoría tiene una cajita solamente para poner las pilas, las baterías. Entonces, no vas a tirar una pila, una batería en tu basura normal. Entonces, todo está seleccionadísimo. Acá prácticamente no se usa mucho la bolsa de plástico. No se usa mucho el aluminio, porque saben que eso demora años de años. A veces hay restaurantes, algunos, yo te digo, porque el pasado fue con mi amiga a tomar un refresco y le dieron una cañita, sorbete, y ella no la recibió. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿seria? Esto se demora mil años en deshacerse. Y se la devolvió al chico. Era un restaurante italiano. Normalmente en un restaurante alemán no vas a encontrar ese tipo de sorbetes porque cuidan demasiado todo lo que es la naturaleza. Otro tema también hasta con los residuos humanos. Espero que me entiendas. Las seleccionan. Hay máquinas especiales. Si vas por el puerto de Hamburgo vas a ver una especie como de huevos enormes y ahí va todos los restos fecales. ¿Qué hacen con eso? Lo procesan, lo secan y lo usan para poder estar en los sembríos fertilizando la tierra. Ahorita, por ejemplo, ya mañana es 6 de enero. Todo el mundo bota sus árboles naturales. Viene una máquina, se los lleva a todos. Voy a ver si hago un video de eso. Mañana es el día. Y los pasan por la máquina, los trituran y eso. Los ponen en bolsas y después los usan de fertilizando. Es algo increíble con el tema de la basura. Así que, ojo al piojo, no botes ni un solo papel porque te van a ver como bicho raro porque en cada 10 metros hay un tacho de basura, en cada 10 metros hay un container. O sea, botar la basura en la calle o en un bus es lo peor que tú puedes hacer. Te digo eso porque hay mucha gente que dice, voy a conocer a mi novio alemán, voy a ver a mi tía en Alemania. ¿Cómo me comporto? No se te ocurra ni siquiera botar el papel de un caramelo. Bueno, ahora podemos hablar un poco de lo que es la naturaleza. Los insectos, las flores. Es que normalmente uno está en un lugar y ve pues una flor. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, me la llevo para regalársela a mi mamá, a mi enamorada! Porque nosotros decimos, si no tienes plata, que sea, regálame una flor robada de un parque. Pero acá robarte una flor de un parque o de una casa es muy mal visto. Es la naturaleza. Sí, sí, la naturaleza es algo muy respetado. Mira, yo te cuento una pequeña anécdota. Cuando yo fui con Peter, nos fuimos a Tarapoto y había un lugar donde había una cucarachota de este abuelo, que yo ya las había visto en el árbol de las piñas. Nunca en mi vida vi en la selva unas cucarachotas, pero así grandotas. Entonces, estábamos en un lugar y veo la tremenda cucaracha y dije, ¡Uy, no, me saco el zapato para matarla! ¡Uy! Peter agarró un vaso, algo así, ¿no? Y en la pared lo puso, jaló la cucaracha y la botó hasta el jardín. No la mató. Entonces, acá es igual. Acá yo he visto, hasta de broma, porque en verano hay demasiadas avispas. Entonces, por ejemplo, yo estoy con la Coca-Cola y la avispa está dando vueltas y vueltas. Entonces, yo agarró un vaso o una tapa y ¡pac! y la dejó la avispa adentro. Una vez hice eso, y un amigo de Peter, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Te acuerdas? Killer, ¿no? ¿Qué me dijo? Pero me dijo asesina. No sé si será verdad, a ver si ustedes han escuchado. Dice que hay hasta multa si matas a una abeja o a una avispa, porque la abeja da miel, produce, bla, bla, bla. Entonces, mucho respeto con los animalitos. Bueno, si es una polilla, ¡mátala! A todas las polillas hay que matarlas. Esas comen de todo. Pero un animalito, lo respetan demasiado. Tienen mucho respeto, sobre todo con los perros, con los gatos. Son los reyes acá. Así que, mucho cuidado con la naturaleza, con los animalitos, con las flores. Tú vas a ver tulipanes en la calle hermosos que nadie los va a tocar ni los va a cortar. ¿Sí? Supermercado. Cuando yo iba las primeras veces al supermercado, decía, no, voy a mirar, a ver cuánto cuestan las cosas, qué cosas, lo que hay. Y decía, no voy a comprar nada. Por ahí, si veo algo, compro, ¿no? Pero siempre uno al final compra algo. Entonces, lo que tienes que hacer cuando entras a un supermercado, lo primero que tienes que hacer es ir a la puerta y agarrar una canastita. Porque pueden pensar que eres un ladrón. Porque, ¿quién entra a un supermercado y no compra? Normalmente se compra, aunque sea un pan, un lápiz labial. No sé. Entonces, entras, tu canastita, si no compras, la vuelves a dejar y te vas. Entonces, esa es una buena costumbre. Igual, trata de pagar exactamente, de respetar las colas. Si te olvidaste algo, ¿ok? Te olvidaste, pagas, vuelves a regresar y vuelves a hacer tu cola y vuelves a pagar. Es también un poco difícil que vuelvas a entrar con la bolsa, ¿no? Porque ya está con tu bolsa, con tu mercadería. No hay un lugar donde puedas guardar las cosas. Normalmente nosotros, por lo menos en el Perú, tú compras algo, vas, lo dejas, te dan tu llave y vuelves a seguir comprando. Acá no. Entonces, volver a entrar con la bolsa que ya compraste es como que medio tonto. Entonces, piensa bien lo que vas a comprar. Y si te olvidaste, mejor déjalo todo en tu casa y regresa nuevamente. Así que así son las costumbres en el supermercado. Y como te digo, ayuda. Si es 27.92, aunque sea, dale 2. Porque acá hay demasiado moneda chiquitita. Entonces, llega un momento que ya la cajera se marea. A veces no tiene ni sencillo para cambiarlo. Y hay mucha gente que tiene mucho sencillo. Entonces, la ayuda con esos 2 céntimos. Llegó la comida, una pizza delgadita, delgadita que me encanta. El bebé se ha pedido un desayuno. Yo una pizza porque estoy de dieta. Otra cosa que mucha gente dice que son fríos, que son demasiado directos, que a veces hieren la sensibilidad, es que ellos son muy sinceros. Ellos te van a decir las cosas como son. Por ejemplo, tú tomas la iniciativa en algo. Te digo, porque también me ha pasado. Tomas la iniciativa en algo y te dicen, no, sabes que primero pregunta. Tú no puedes, por ejemplo, ves a una chica que está cargando una caja y dice, no, dame, yo te la cargo. No puedes hacer eso. Le tienes que preguntar, perdón, ¿te ayudo? Porque te puedo decir no. Yo me acuerdo cuando vine la primera vez, lo que más me impresionó es que fuimos a un barco de velas y la vela es pesada, pues son sogas que tienes que levantar. Eran mujeres las que levantaban y los hombres estaban acomodando las cajas. Y yo dije, qué falta de caballerosidad, ¿no? Que no ayudan a la chica. La chica está jalando la vela y él está arreglando las cajas como si nada. Qué poca cortesía. Es que no, acá son iguales, hombres y mujeres son iguales. Acá no hay, ay, la mujer sexo débil. Todo lo contrario. Acá a la mujer la tiene como el sexo fuerte. Hay mujeres aviadoras, hay mujeres bomberos, hay mujeres que manejan tren, buses. Entonces, acá no hay eso de que yo te ayudo. Y ella te va a decir, ¿qué? ¿Por qué? Más bien, si quieres te ayudo yo a ti. Entonces, son diferentes costumbres. Costumbres y, acuérdate, el acomenido termina jodido. A veces pasa, te digo, me ha pasado también a mí. Yo le voy a invitar mazamorra morada. O le voy a invitar la causa al alimeño tan rica que es. Uy. Yo le invité a una persona que era extranjera, la mazamorra morada. Y cuando vio que era una, la miró y me dice, no. O le quise invitar un anticucho. Cuando le dije que era de corazón, casi se muere. Entonces, tiene que saber lo que tú le invitas. Yo he visto, incluso, no sé si viste la chica, la última que vino acá, la selvática, que se casó con el alemán. Ella comía todo lo que son menudencias. Y acá, hasta el día de hoy, yo no he visto. Yo me acuerdo, cuando fui a Argentina, me dijeron que las menudencias eran para los perros, imagínate. Cambio, nosotros en el Perú hacemos el caucao, ¿no? El anticucho, mondonquito a la italiana. Pero es nuestra costumbre. Entonces, tú no puedes invitarle, por lo menos acá en Alemania, a un alemán no le puedes invitar un caucao o un anticucho. Le podrías preguntar, decirle, mira, este anticucho es del corazón de la vaca, es un plato típico, te gustaría probarlo, ok. Pero no le puedes decir, toma, cómete este anticucho. Entonces, ¿qué le puedes invitar a un alemán? Un buen café. Les encanta el café. Acá el café es un lujo, porque el café no crece. Entonces, un buen café, te lo toman en todas las formas, en cappuccino, americano, como sea, con leche, batido. Pero no gota a gota, sino normalmente con máquina. Bueno, o si no con la cafetera italiana, ¿no? La cafetera italiana es barata, cuesta 10 soles en el Perú. Si te puedes traer una cafetera italiana y tu cafecito de Latinoamérica, que es el mejor del mundo, trae tu café. Si le quieres invitar a algo, dices, ¿sabes qué? Te invito a comer, te invito a tomar un café. Les encantan los pasteles, las tortas, es una cosa increíble. Todo lo que tenga crema chantilly, todo lo que tenga mazapán, tortas de chocolate, con eso te los metes al bolsillo. Voy a conocer a mi suegra, voy a conocer a mi novio, ¿qué cosa le llevo? ¿qué cosa le puedo regalar? Te doy cuatro ideas, que es lo que ellos regalan y normalmente uno regala lo que le gusta, normalmente, ¿no? Entonces, ¿ellos qué cosas te regalan? Chocolates, un vino, flores y un libro. Eso es lo que siempre te regalan. A Peter esta Navidad le regalaron chocolates, le regalaron un libro de las fotos antiguas de Hamburgo y vino, no nos regalaron. Entonces, flores, les encanta regalar flores. Las flores se las puede regalar a un hombre o a una mujer, porque nosotros estamos acostumbrados a regalar las flores solamente a la mujer. No, yo he ido a eventos donde premian a los hombres y mujeres con flores. Así que es una buena idea, si quieres regalar algo, ya sabes esas cuatro opciones. Este es el que hablas. Yo te digo, yo estaba hablando con una amiga y me dice, me voy a Gomera. ¡Ay, qué lindo! Que no sé qué, que por acá... ¿Dónde queda? Por el África. Ah, allá, ¿no? Por España, ¿no? Cerca a una isla. Entonces, hablo con una alemana y le digo, haciéndome pues ya Gomera, ¿no? Yo conozco, ¿no? Y le digo, ¡ay, te cuento que mi amiga se va a Gomera, se va de vacaciones! Así me dice, ¿y dónde queda? Es que menos mal que le había preguntado, ¿no? Ah, por el África, una isla, por España, por ahí cerca, en el mar. A ver, y saca su atlas. A ver, allá, ah, sí, 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 hablan castellano, es una isla donde hay muchos hippies, es una isla en su época fue lo mejor, hay sol, bla, 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 bla. Entonces, si tú hablas un tema, tienes que saber lo que hablas, ¿ah? Porque a mí me ha pasado, una amiga me dice, ¡ay, me voy a Holanda! Le digo, ¡ay, sí, qué bien! ¿Y en qué aeropuerto vas a estar? Me dice, creo que en el aeropuerto de Schiphol, de Amsterdam, creo. Y le digo, ¡ah, sí! ¿y dónde queda Amsterdam? Me dice, no sé. Entonces, si tú estás hablando de algo, si estás hablando de Amsterdam, tienes que saber que Amsterdam queda en Alemania. Entonces, ten mucho cuidado, perdón, en Holanda, ten mucho cuidado cuando tú hablas de un tema, porque ellos van a revisar. Muchas veces te preguntan, ¿cuántos habitantes hay en tu país? Yo te digo, yo he ido a varios países y he preguntado, esa pregunta te la hace casi todo el mundo, y casi todo el mundo me ha respondido un montón. No saben cuántos habitantes. Y a veces pregunto, gente que vive en Lima, ¿cuántos habitantes tiene Lima? Y no saben. Uno me dice 10, otro me dice 11, otro me dice 13, no saben. Entonces, si tú vas a hablar un tema, en este caso con un alemán, pero también te puedes seguir para la vida en general, tienes que saber lo que estás hablando. No puedes hablar por hablar, porque ellos son muy instruidos, les gusta leer mucho, y si tocas un tema, ellos ya lo conocen y te van a hablar de ese tema. O sea, si vas a tocar un tema de conversación, tienes que dominarlo mucho. Ay, no seas malito, ¿tú crees que me puedas prestar 100 soles o 100 euros? Ay, no seas malito, ¿tú crees que te puedas quedar en mi casa a cuidar a mi hija? Ay, no seas malito, me podrás, yo he visto que en tu ciudad venden esmalte de uñas de un euro, ¿me puedes mandar? Yo después te lo pago. O sea, favores, por lo menos de la gente que yo he conocido, no les gusta que le pidas favores. Para ellos es un estrés, es un problema. ¿Qué pasa si tú le mandas a comprar un esmalte? No, pero esa marca yo no quería. No, yo te dije rojo sangre, me trajiste rojo, no sé, coral. Entonces, no pidas favores, no pidas dinero prestado, no pides que te cuiden a tu hijo, no pidas que te ayuden. Lamentablemente, hay gente que dice, viven para ellos, son egoístas, pero date cuenta, cuando no te ha pasado, cuando haces un favor, hasta se molestan contigo porque no lo hiciste bien, entonces no pidas nada, haz tu vida solo, no dependas de nadie. Y si llegado al caso, vas a pedir un favor, acuérdate, pregunta, siempre tienes que preguntar. Tú no puedes decir, ay, no seas malito, mira, yo voy a salir el sábado a una fiesta y te voy a dejar mis cuatro hijos para que se queden. Son bien tranquilitos, o sea, ellos no molestan. Tú no puedes hacer eso. Primero tienes que preguntar, mira, ¿tú crees que yo podría dejarte a mis hijos? Y ellos te van a decir sinceramente, no, o te puedes decir, sí, no hay problema. Y si tú dices dos horas, son dos horas, no te vayas a quedar hasta el día siguiente. Entonces tienes que ser muy, muy preciso si pides algo y te recomiendo que mejor no pidas nada. ¿Sí o no, bebé? Hasta ahora nadie me ha pedido un favor. Nadie te ha pedido un favor. Yo no conozco nada. Ay, así pues son muy, muy individualistas, no piden nada. Ellos resuelven, como dice, cada uno mata sus pulgas. Una exposición en el instituto, en el Folkhochule, y la profesora dijo, busquen un tema para exponer, ¿no? Entonces, lo normal, uno piensa, pues, voy a hablar de mi vida, voy a hablar de mi trabajo, voy a hablar de mi país, voy a hablar de, no sé, del sexo, ¿no? Entonces, acá tienes que tener mucho cuidado y también, como te repito, en la vida en general, ¿qué temas tocas tú de conversación? Hay temas que no se pueden tocar, incluso en YouTube. En YouTube tú pones la palabra guerra y YouTube te bloquea ese mensaje, ese video, perdón. Entonces, tú no puedes hablar, si estás acá en Alemania, te digo porque ahí notas hasta el nivel de la persona. La primera persona que te dice, ¡ay, Hitler! ¡Ah, la guerra! ¡Ah, claro! No soportan el ruido porque como han tenido la guerra, o sea, la guerra ya pasó, fue en el año 45, ya pasó más de medio siglo. Entonces, eso ya terminó, ya se acabó. Entonces, en este caso tú no puedes hablar de la guerra. No es que sea un tema tabú, pero es algo que ya pasó, ya se olvidó, ya se cambió todo, todo se renovó, todo está perfecto. Entonces, no hables ni temas de guerra, ni temas de sexo, ni temas de deporte, ni temas de política, ni temas personales. Entonces, ¿por qué? Porque no es agradable. Le voy a estar contando, sí, mira, mi hija ha tenido mala suerte en su trabajo, mi hija ha tenido mala suerte con los hombres. O sea, ese tipo de temas, la verdad, no les gusta. A ellos les gusta hablar el tema de los viajes, de sus libros que han leído, de qué restaurante conocen, qué nueva receta han hecho, si han podido tejer un pullover, unos guantes, unos gorros, si pueden hacer algo con papel, o sea, algo de artesanía, de artes manuales, a ellos les gusta mucho ese tema. Y como te digo, en este caso no es todo de los alemanes, lo puedes aplicar también en tu vida. Y te doy estos consejos para justamente compartir mi vivencia. Yo ya soy una mujer que ha vivido mucho y comparto también lo que Peter me enseña y lo comparto para el bien. No soy adulona, ni chupamedias, de nadie. Simplemente comparto lo que yo vivo porque no es fácil, ¿no? Porque normalmente una chica de 18 no sabe nada de la vida. Puede conocer a alguien y empieza a hablar, ay, mi mamá, que fíjate que me pega, que no me deja salir y no, lo espanta. Entonces, si escuchas este video y ves los consejos, te van a servir para la vida, ¿ok? Lo que hasta el día de hoy no dejo de que me llame la atención es que no tocan la bocina, son muy correctos, respetan la luz roja, te dejan pasar. Y a veces siempre digo, wow, cuando estoy pensando en cuando pienses en volver. Cuando pienso en volver, digo, uy, pero me dejan pasar la pista, nadie me toca la bocina, nadie me apura. Entonces, eso jala, ¿no? Jala mucho de este país la educación, lo correcto, los honrados. Yo he visto, mira, Peter una vez se le cayó su tarjeta, que dura un año, del bus. Se la devolvieron, con 40 euros, ¿no? Se la devolvieron porque ahí decía, su Facebook creo que estaba, le mandaron un sobre y todavía le pusieron clase, con una tarjeta, ¿no? Clase, acá clase es, wow, lo máximo. Le mandan, señor, Peter, bla, 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 sus 40 euros, su tarjeta, clase, porque lo vieron que era músico, pues, ¿no? Se lo devolvieron. Yo he visto gente que se levanta, se le cae el celular y el texto al costado, su celular. Yo he estado sentada y al frente mío había una cajetilla de cigarros. Y uno dice, me la encontré. Pero dije, ¿a quién se la puedo entregar? ¿Qué hago? Entonces le pregunto a la chica, ¿es tu cajetilla de cigarros? No. Y no la tocan, no la tocan. Entonces, me he encontrado billeteras con plata, con tarjetas, con licencia de conducir. Yo la he visto así tirada y se la he dejado al administrador. Han encontrado carteras mías que me he olvidado en la silla de un restaurante. Y dije, uy, en una feria en la calle. La silla estaba en la calle. Dije, por si acaso, voy a regresar. Regreso, se la entregan a la administradora. Entonces, una honradez increíble. Puede haber, tú sabes, el ser humano tiene la tentación, pero de lo que yo he vivido, he encontrado todo lo que se me ha perdido. Se me ha caído el celular al suelo. He regresado en Tecamax. ¡Ay, mi celular! Y lo he encontrado en el suelo. O sea, son muy honrados. Son muy constantes. Tienen palabra. Te prometen algo y lo cumplen. O sea, que es en realidad una maravilla. Opa de los colores. En mi caso, yo me he visto así porque me gusta, porque hago los videos. Pero en mi vida normal, trato de usar los colores planos, que son el blanco, el negro y el plomo. Ahora, por los videos, digo, ¡Uy, me voy a poner mi blusa compradita recién! Cada juego con mi sombra. Pero en mi vida normal, no me maquillo, no uso colores fuertes. Y toda esta ropa que uso, es solamente para ustedes, para que puedan verme bonita y recordar las épocas de la moda. Y que sepan, ¿no? los colores que se pueden usar. Pero normalmente acá tienes que vestirte elegante. Nada de mallas, nada de zapatos así marrones. No, no, no. Como que no es bien visto un zapato marrón. Después he visto muchos, muchos, muchísimos. Ahorita el dueño de acá, por ejemplo, que es el dueño que puede estar con un polo, elegantísimo, con un saco, con una bufanda. La dueña que también atiende con saco, con saco, la mujer. Elegantísima. Ay, la bebé. Ahí está atrás tuya. La de pelo rubio, pelirrojo. Con un saco negro. Ella está sirviendo la cerveza. Acá no hay, yo soy la dueña. Yo solamente mando. Y nadie me puede decir nada. Todos muy elegantes. Todos con saco. Mira, aunque sea uno, no importa que te lo vean todos los días, pero un buen saco elegante. Buenos colores. Y todo tranquilo. Dice, ay, no, pero sabes que tú ganas acá y todo se lo lleva el gobierno. Se agarran tu plata. Si tú ganas 3.000, se quedan con 1.000. Son unos vivos. No, 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 es un abuso. Ni loca trabajo ahí porque se llevan toda mi plata. Pero ¿sabes lo que pasa? No vas a encontrar una pista con huecos. No vas a encontrar una persona que no tenga profesión. El que no tiene profesión es porque no quiere. Porque acá hay el Ausbildung, acá hay universidad, acá hay cursos de todo tipo para poder progresar. Todo gracias a los impuestos. No te cuesta absolutamente nada. Y no es tampoco fácil. O sea, no es que tú llegas, estudias y ya está. O sea, si eres extranjero tienes que tener una visa de estudios, tienes que tener una visa de trabajo, un contrato de trabajo. No creas todo lo que te dicen porque yo he visto en grupos que dicen sí, yo me voy a Alemania, ahí trabajo, ahí yo la hago. No, todo tiene que ser muy correcto, todo tiene que ser con permiso de trabajo, con contrato de trabajo, con visa de estudios y si logras todo eso puedes vivir en este país y pagar tus impuestos que van a servir para hospitales, para pistas, para colegios, para universidades y para obras de bien común. Bueno, espero que no te haya cansado este video un poco largo. Acá al bebé, gracias por aguantar casi media hora creo. Así que espero que lo compartas, espero que lo comentes. Tú sabes, siempre te digo quiero crecer. Este video lo he pensado tres días apuntando, anotando, recordando y si tienes algo más que agregar, dilo, algo que me olvidé, algo que te llamó la atención. ¿Te hacía falta? ¡Uy! Faltan los cumpleaños, faltan otros más, pero dime qué cosa es lo que quieres que hable y lo hago, ¿ok? ¡Au fíjese! ¡Chis!